Hola artistas, para hacer a Goku en Super Saiyajin Migate, como le llamas, vamos a empezar haciendo una cruz, básicamente, y en medio de esta cruz vamos a tomar como referencia que va a salir la ceja, que es como hacer una línea recta, y aquí vamos a dar un espesor de menos a más, y por acá vamos a dibujar parte del ojo, ahora dibujaremos parte de la pupila, por aquí una expresión de arruga que tiene abajo, y desde ese mismo punto vamos a hacer parte de arruga, como si estuviera una expresión de molesto, y vamos a dibujar el otro ojo, siguiendo como referencia la línea, y acá arrancamos con la otra ceja, yo les recomiendo que empiecen a hacer este dibujo con un lápiz HB o 2B, para que se les haga fácil borrar en caso de que se confunda, yo lo estoy haciendo con un lápiz de la escala 6B, para hacer la sombra en este video, y hacerlo mucho más rápido, trataremos de que nos salga de forma muy natural la ceja, y si es posible usaremos borrador, aquí dibujaremos parte del cabello, y remarcaremos un poco más el ojo, recordad tomar como base de referencia la línea, horizontal, para que el dibujo no nos salga muy chueco, acá dibujaremos parte del cabello nuevamente, por aquí una expresión de enojo, por aquí dibujaremos la nariz, que básicamente es como si fuera la punta de una flecha, hasta tocar la otra línea, y aquí dibujaremos parte de la boca que está un poco apegada a la nariz, y el mentón que está un poco más alejado de la boca, para su rostro vamos a hacer líneas rectas, y vamos a conectarla con la siguiente línea, aquí dibujaremos parte de la oreja, por aquí marcamos el cabello, por acá hacemos parte del rostro, nuevamente hacemos líneas rectas, y ya tendríamos terminada esta cara básicamente, ya tendríamos terminada básicamente la cara de Goku, aquí le añadiremos algunas expresiones, y le daremos más realismo añadiendo unas sombras, por ejemplo, algo característico de Goku es el brillo de los ojos cuando se convierte en esta transformación, aquí le vamos a hacer el brillo, si es posible trataremos de borrar para darle ese toque de brillo, por aquí haremos una sombra debajo del cabello, por acá sombraremos parte de la expresión, le recuerdo que esto lo estoy haciendo con un lápiz de la escala 6B, para darle unos tonos más oscuros y a la vez más suaves fácilmente, ya que es un lápiz que tiene un carbón muy suave, aquí borraremos la línea de referencia que hemos hecho, la cruz que hemos hecho al principio, que tomamos como referencia, acá sombraremos parte de la nariz, por aquí parte del ojo en la parte inferior, como que las cejas, no les recomiendo que las sombren, mejor en esta parte si la voy a borrar, para que se note la expresión de su cabello blanco que tiene en esta transformación, en esta parte inferior tenemos la primera parte inferior. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ahora vamos a empezar con el cabello para el cabello vamos a hacer líneas que dibujen cabellos que salen de su cabeza osea le vamos a dar este que comience recto y a la vez que se curve que sale de su cabeza para que le den una expresión más de de realismo como de movimiento acá dibujaremos más parte de su cabello si en caso el dibujo va muy rápido le pido que lo pongan pausa para poder ver bien los detalles que estoy haciendo aquí vamos a tratar también de sombrear también parte del cabello para que le dé realismo aquí en esta parte estoy inclinando el lápiz para pintar con la base de la punta del lápiz vamos a hacer también unas líneas como parte de su cabello algunas vamos a remarcarlas más que otras para que le dé mucho más volumen al cabello por aquí borraremos parte del lápiz que se nos haya esparcido por la hoja para esto se soluciona poniendo un papel en la parte inferior de la mano que estamos dibujando para no ensuciar el dibujo aunque en este momento no lo puse y bueno básicamente lo que viene y es puras sombras para darle mucho más realismo a esta imagen de Goku ¡Gracias! Por acá dibujaremos el cuello Por acá los pectorales de Goku Acá dibujaremos otro cabello más Para darle mucho más volumen a su cabello Seguimos con la parte del cuerpo de Goku Por acá dibujaremos sombras del cuello de Goku En la parte entre sus pectorales y su cuello Por acá empezaremos otra sombra Acá una sombra más ligera Te acompaña a la sombra más fuerte Por aquí Otro músculo que sale de su cuello Añadimos también sombras Bueno, aquí reforzaremos un poco más de cabello Aquí sombraremos los pectorales Por aquí cerramos Parte de su ropa Aquí empezaremos También parte de su ropa Añadiendo puras líneas verticales Y a la vez sombreándola Ese efecto De corruble que está arrugada la ropa Por acá sombraremos Con lápiz Parte de su traje Sombreamos Añadimos líneas Y borramos algunos posibles Manchones de lápiz Sobre la hoja Y ya tendríamos terminado A Goku Super Saiyajin Migate Si llegaste hasta aquí Muchas gracias por ver este video completo Espero Que hayan tenido Un buen día hoy Y nos vemos en otro nuevo video Recuerda dibujar Todo lo que existe Y también lo que no existe Adiós Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!